con la historia del hombre que fue récord Guinness por su talla y ahora está en serios aprietos económicos. Eduard Niño carece, entre otras cosas, de cobertura de salud. Yarite. ¿Cómo está, Juan Eduardo? Buenos días. Este es prácticamente el homenaje, el único homenaje que ha recibido luego de que Eduard Niño fuera declarado como Guinness Récord. Viene en la bicicleta con su padre, lo van a ver aparecer por esta esquina, que es el medio de transporte que usan. Y estamos aquí en el barrio Britalia para contarles esta historia porque es que Eduard, con sus 70 centímetros de estatura en el año 2011, fue declarado récord Guinness, como la persona de más baja estatura en el mundo. Este graffiti está hecho en su honor, en su homenaje, pero es que estamos aquí para hablar con ellos. Buenos días, Eduard, buenos días. Elías, eres el padre de Eduard. Si quiere, mientras lo baja, les comentamos. Les hicieron cientos de promesas. Le prometieron una casa, le prometieron estudio, le prometieron servicio de salud. Eduard, ¿cuántas promesas recuerda que le hicieron en su momento? Buenas, buenos días. No, pues, mi nombre es Eduard Niño, tengo 32 años, soy el más pequeño del mundo. No, pues, me han permitido tantas cosas, no los cumple. Y que hasta el presidente Santos va para arriba y para aquí, para abajo, no cumple. Y que ella queda, queda, nos queda muy problema o qué. El tema más urgente ahora es su afiliación de salud. No han podido acceder a la encuesta CISBEN, ya tienen el puntaje, pero no tienen la posibilidad de pedir citas ni de acceder a la EPS pública. ¿Por qué? ¿Qué les dicen? Pues, no, pues, que ya es que eso no tiene nada que ver, porque ya nuestros papás no trabajan, entonces, juegan el sistema y no lo reciben. El IESER, en su momento, cuando estuvo empleado, lo tenía afiliado a una EPS como beneficiario, pero dejó de trabajar. Por ejemplo, cuando necesita una atención médica, ¿qué les toca hacer? Pues, toca ir en urgencias en el hospital, porque así la gente no lo recibe, porque están ocupados. No lo reciben a la gente, porque hay, que no tienen nada que ver, que tipo de sistema, entonces, tocando urgencias, no lo reciben. ¿Y los medicamentos cómo hacen para cuando necesita o se enferman? Pues, toca comprarlos, porque lo que hay en el hospital ya no lo reciben. Entonces, toca comprarlos, porque el doctor le dice, compre los jarabes, porque se siente bien, y compre los jarabes. ¿Cuáles son las, como, sus dolencias más frecuentes? ¿Qué, qué, 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 qué pronto es lo que necesita más urgente en su tema de salud? No, pues, que, no, pues, que necesito tener mi propia salud, tener, porque mis papás están de trabajo, entonces, creo, porque están de sistema, y, entonces, quiero que me joyen el... Siéntese ahí, póngase cómodo, tranquilo, que nos están viendo a esta hora en directo. Juan Eduardo, Andrea, ¿cómo escuchan la situación de Eduardo de nuestro recordines? Sí, Yari, pues, estamos aquí, realmente... Sí, pues, que... Pero, nos están preguntando. Sí, Yari, pregúntele, por favor, a Eduardo, ¿qué pasó con la promesa de la casa que el gobierno pasado le iba a dar a Eduardo? ¿Y en qué terminó eso? Sobre todo, una promesa tan importante como es recibir una casa. Eduardo, nos pregunta, Juan Eduardo, desde el estudio, que qué pasó con la promesa de la casa. ¿Qué le prometieron y qué esperaba y qué pasó? Pues, que me prometieron ahí, que me prometieron una casa propia y una salud, que tenga su salud, y que tenga, buscándonos bien, trabajo, y bien. Entonces, me prometieron eso, la salud, la casa y eso, y me prometieron eso. ¿En dónde vive usted ahora? Yo aquí en Bosa Libertad. ¿Con quién vive? Con mis papás, con mis hermanos, y tengo la casa ahí, pero no hay miedo, yo también quiero tener mi casa propia. ¿Y una casa adecuada para sus necesidades y para sus condiciones? Sí, mis condiciones, pues, quisiera tener mi casa propia, tener una buena salud de la hospital, que me atienden, porque así la gente no la atiende porque no la reciben. Yari, precisamente por la casa le iba a preguntar, sobre una casa adecuada para él, ¿cómo es el día a día de Eduard? Veíamos que llegó con su papá montado en una bicicleta, su padre, supongo, debe transportarlo a todas partes. ¿Cómo es la rutina para él? Eduard, ¿cómo es un día suyo? ¿Normalmente se mueve con su papá en la bicicleta? Pues sí, tocamos con la bicicleta, porque no canto de, voy a vivir por donde lados, tocamos con la cicla, porque, porque ahí en los casos, en los que manejamos el tracón, hacemos accidentes y tocamos morir con la bicicleta con mi papá y yo. Usted también hace, hace, trabaja, ¿cómo, qué hace para conseguir dinero? Pues yo estoy buscando trabajo para tener mi buena plata, para volver a mis papás, a mis mamás, a diez semanas para que sigan adelante, porque tienen mucha plata para, para ayudarlos a, para que sigan adelante. ¿Usted es bailarín? Yo soy bailarín, yo soy pintor, yo soy autógrafo y también soy el de actor. Eliezer Niño es el papá de Eduard, buenos días, señor Eliezer. ¿Cuáles son las respuestas que tienen cuando van a la Secretaría de Salud o a las oficinas de Capital Salud para pedir que, por favor, los afilien, pues, a Eduard y a su hermano, que tienen una condición parecida? Sí, la respuesta es que el sistema está saturado, que no hay afiliaciones y en esas venimos ya más de un año bregando a, pues, a ver si accedemos a la EPS, pero no, no ha sido posible. Entonces, ahí nos tienen de lado en lado que vaya aquí, que vaya allá y no. Uno de los temas que pronto más aquejan a Eduard es un tema odontológico o que otras atenciones urgentes necesita él. Sí, él necesita estar en control porque es diagnosticado crónico, con hipotiroidismo crónico, entonces debe estar medicado permanente. Y estar en control es lo que más se necesita así a menudo. Recuerda esas promesas que nos estaba comentando, Eduard. ¿Quiénes le hicieron esas promesas? Pues, en su momento, cuando obtuvo el Guinness Record, que fue noticia mundial, entonces tuvimos una entrevista con el presidente Santos y allá en el Capitolio, pues, todo lo que se le ofrezca con mucho gusto. Y después de que salimos de allá, nadie contestaba un teléfono, nadie nos dio razón. O sea, totalmente olvidados. No, es difícil. Eduard salió de la casa de Nariño con un carnet de Cisben que lo afiliaba a una EPS que se llamaba Salud Cóndor. Pero esa EPS se liquidó a los tres meses. ¿Conoció dónde funcionaba esa EPS? ¿Algún médico lo vio en ese momento? No, porque yo no tenía nada que ver con eso. Entonces, ya hace un carnet, pues, andaba con mamá y pues, ya no, no, que no, el carnet no, que no, no, no sirvió para nada. ¿Usted logró saber en dónde funcionaba esa EPS? ¿Alguna vez pidieron alguna cita con Salud Cóndor? No, no obtuvimos el servicio de esa EPS porque yo estaba trabajando y entonces en la EPS donde trabajaba, ahí estaba como beneficiario. Después supe que la habían liquidado, que estaba en problemas y no, totalmente que no supimos de eso. Pues así las cosas, Andrea, Juan Eduardo y quienes nos ven, esta es la historia de promesas incumplidas. Estamos aquí precisamente porque este es el único homenaje real que tiene Eduard, realizado por artistas urbanos en la localidad de Kennedy. Quienes pasan por aquí lo recuerdan con su medalla de récord mundial. Actualmente ya el récord está en manos de otra persona, pero él vive su propio drama. Desde la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias RC. Yarit, gracias.